Y yo sé quién fue el que filtró esto, porque ya lo teníamos cachado en otro grupo antes, que teníamos un grupo de Toby, un club de Toby, donde nos juntábamos en algún restaurante una vez al mes a cenar todo. Cantantes, actores, amigos, el pollito era el presidente de la web. Y estaba este tipo, que yo creo que fue el que filtró esto, en un momento que ya cuando termina la cena y empiezan las tallas y las anécdotas, contando cosas sabrosas, y lo descubrimos grabando eso. No, pero weón, ¿se fue en qué onda? Lo echamos del grupo, lo echamos inmediatamente y se acabaron las cenas del club de Toby durante años, hasta que volvimos un tiempo atrás, pero con poco éxito y no ha vuelto definitivamente. El Palta también estaba integrando eso, el gran Palta Meléndez, ese fue a vivir a España, pues weón. Oye, este fue el que, ese fue, ese mismo que estás nombrando ahí, ese fue el que filtró la weá. Puta, fue ganga, weón.